¡No! ¡Diclo! ¡No puede ser! Dije, güey, te lo... Escusa para valer perca. Pero mira, dos días seguidos, güey. Dos días seguidos. ¿Ayer hiciste stream, güey? Sí, ayer hice stream. Uy, yo ni en cuenta, güey. ¿Y de qué fue? De Valora, güey. Valora. Ah, pues por eso, amen. ¿Qué? ¿Cómo que no? No te perdiste mucho. ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? El tripié. Ay, el diclo. Ahí está, el tripié. Oh, sí. Mi compadre, el tripié. El inverso, ¿no? O sea, lo tengo, pero padre. Pobre cosita fea. Mira, nada más, Raza, tenemos nuevas linternas. ¡Oh, perro! A ver, préstame una. Mira, la mía es plateada. Píquense el hoyo. Esa es la culera, güey. ¡No! No, me queman las manos. El hoyo, sí, me ataca de nuevo. Te doy las llaves, te doy las llaves. Vamos, vamos, vamos. Si no es un demonio, no puede atacarnos. ¿Estás aquí? Ah, mira, acá está el... A ver. ¿Qué está, qué está? Para hacer el ritual satánico. Ah, mira. Ah, mira, acá está frío, güey. Aquí está, aquí está. Aquí está frío, aquí está frío. ¿Pero dónde es? ¿De este lado o de este? ¿Aquí, aquí? Es aquí, güey. Váyanse, váyanse, váyanse. Largo, largo. Oye, tranquilo, viejo. Hola, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Estás aquí? Manifiéstate. ¿Alguna vez has chupado un pene? Sí. ¡Qué rico! Ah, ¿qué pasó? Voy por un termómetro. Me dijo no. O sea, que no ha chupado un pene, yo creo. No sabe lo que se pierde. Ay, qué mala la puse esa cámara. Soy un pene. En el momento que apague la vela, voy a entrar, voy a ver qué tan FM salque. Y ya le tomas foto. Véngase, 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 pero mi cara. No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso. Ah, no, espero que, que, que. Ay, chiquillo. Yo primero. Oh, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. Mira, en la puerta, en la puerta. No, es que sí, sí hay. Ah, huevo. Ok, sí hay. No, tenemos que tomar una foto. No, me cansé, güey. Sí eres. Como en la vida real. Estamina de jugador de LOL promedio. William, William, William. Todos tus papás te abandonaron, güey. Por eso te moriste a la verga. William. Contesta, güey. William, William. Contesta, hijo de tu puta madre. William. William. Güey, güey. Garabatos, güey, garabatos. ¿Rayó? Sí. Ah, cabrón. Es un mare, güey, es un mare. Escritura fantasma. ¿Pesadilla? Sí, es solo el mare. Eso lo sale. Uy, uy, uy. Ven aquí por recuperar la cosa. Vamos por la coda, vamos por la coda, chavales. Y si invoco al diablo. Y si no hay, güey. Y si lo invoco. No tiene cerillos. Ya que los traigo en la mano. Ups. Eso no me lo esperaba. Nos van a chingar. ¿Cómo se prende? Mira, primero que nada hay que buscar un lugar para escondernos en caso de que quieras hacerles eso. Eh, pero no prende, güey. ¿Cómo prende? ¡Oh! ¿Alguien tiene una cámara? Dios, ¿cómo lo prende? Oh. Ya, ya sé cómo prenderlos. Voy, voy, voy. Aquí hay un lugar para esconderse. Espera, todavía no. ¡Oh, Satanás! ¡Ahí está! ¡Tómale foto! Borran, borran. ¡Oh! Toma, hijo de perra. ¿Qué te pasaste de verga? ¿Por qué no tiraste la cámara, güey? Detecta electrónicos. No, no, no. Detecta electrónicos, güey. Creo que sí. ¡No, Diclo! No puede ser. Te dije, güey, te lo dije. ¡Vámonos, vámonos! Te lo dije. ¡Vámonos! Se culé al Diclo, güey. Te dije que estaba electrónicos, güey. Llévense la cámara. Ya me la llevé. ¿Dónde estoy? ¡No! ¡No! ¡Mamamos! ¿Mamé? ¿Quién mamó? Ah, no, fue una pichis. Era un evento, güey. Era un evento, güey. Se culió al Diclo, güey. ¡No! ¿Y eso que le aventé una incidencia al hijo de perra, güey? Pero a ti te ignoró, güey, al Diclo. Ah, pues sí, ¿verdad? ¡En serio! Mira, güey. ¡Oh, guay! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! Pues bueno, ya le dijeron que es su madre. Es una pesadilla, sí. ¡Su madre! Mira, cumplimos todos los objetivos. ¡Qué bien! Ah, pues mira, le di con el incienso, ¿no? Sí, al hijo de perra, güey. ¡Eso, mamona! ¡Vámonos! 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 Ojalá hiciste una pesadilla, güey. Yo digo que sí. Hay suficiente evidencia que lo soporta. Que lo apoya. Y que un mímico. ¿Es un mímico? No, no, se escribió. Escribió y todo, güey. ¡Sí, güey! ¡Es una pesadilla, güey! Es todo. Es todo. Uyuy Team ataca de nuevo. Lástima que yo me pinches, morir. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso, mamonas! ¡Gracias!